Es el violín del Internacional Alberto Mavila En el arpa Edgar Berito En la batería Abivelec Paquillauri En el Yungor, Mario Pérez Miranda ¡Canta! Estrellita de Salcapata Tú eres manzana, cuatro corazones Yo soy durazón de una sola beba Tú eres el chico de cuatro mujeres Yo soy la chica de un solo tres ¿Por qué piensas así, Santiago? Yo solo te quiero a ti, mamacita Tú me enseñaste a ser mentira Tú me enseñaste a ser traicionera Por tu culpa hoy yo estoy llorando Por tu culpa hoy yo estoy pasaciendo No llores Aquí estoy, Santiago Chavina, Chato, Toma y Cusumberta Vamos a bailar Hombre malvado por su traición Por tu culpa hoy yo estoy llorando Tú eres culpable de mi sufrimiento Por tu culpa hoy yo estoy llorando Detente de los santilleras de Quichuar ¡Arriba las manitas! Nos vamos a instalar Polka Eso, eso Es el marco musical La nueva revelación de Salcabamba No te lo puedo creer